Importante señalar, bueno, que como ejemplo de esa realidad, bueno, todas las movilizaciones que se han hecho en diversas partes del país, movilizaciones no dirigidas por la derecha, no dirigidas por la oposición, sino de quienes defendemos la soberanía de nuestra patria y a veces defendemos los derechos y demandas de las trabajadoras y los trabajadores, frente a los patronos privados y frente a los patronos públicos. Ahí no hacemos concesiones en el Partido Comunista de Venezuela. Y dentro de esas luchas hemos estado en diversas partes, en Oriente, en el Sur, en el centro del país, en el Occidente. Hemos recibido la denuncia de los trabajadores del sector, de las empresas básicas en Guayana, a quienes expresamos nuestra solidaridad en sus luchas. Y denunciamos cualquier forma de judicialización de las luchas laborales. Ese no es el camino para darle respuesta a las demandas de los trabajadores y las trabajadoras. Hemos atendido las demandas de importantes sectores de trabajadores y trabajadoras en el Estado de Anzuategui, el Frente Sindical Bolivariano, por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras en el Estado de Anzuategui, que ha decidido incorporarse al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Y que viene demandando la destitución de las y los funcionarios del trabajo al frente de la Inspectoría, al frente de la Dirección General del Trabajo en el Estado, en el Estado de Anzuategui, por su conducta patronal. Y que incluso se está planteándole, le adelantamos, señor Ministro del Trabajo, y también ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, se está planteando en diversas regiones del país la realización de una movilización nacional del movimiento obrero hacia Caracas, por la ausencia de respuesta frente a las demandas que se hacen en las regiones. Y que el Partido Comunista está estudiando en cuanto a su organización, porque con ellas estamos de acuerdo. No estamos estudiando si estamos de acuerdo o en desacuerdo, estamos de acuerdo, porque es la movilización obrera, es la movilización campesina, es la movilización comunera, es la movilización popular, es la movilización de la juventud venezolana la que podrá permitir, construir una nueva correlación de fuerzas capaz de enfrentar al imperialismo norteamericano-europeo, a sus aliados nacionales, pero también enfrentar a los sectores del reformismo y del entreguismo que con discursos revolucionarios vienen adelantando una política que al final de cuentas hace daño a los intereses de nuestro pueblo y favorece la acción de presión y de agresión internacional contra la patria bolivariana.